¿Qué pasa con el hospital? Doctor Eduardo Pelanda, en 10 días se han confirmado 14 casos positivos de COVID en Villa Constitución. Sabemos cómo viene trabajando el hospital, cómo está trabajando el municipio en materia de prevención, por un lado, pero fundamentalmente de atención a estos pacientes que ya han sido confirmados. Sí, como bien dijiste vos, desde que comenzó la pandemia tenemos 24 casos, pero desde el nuevo brote son 14, sumando también 4 de la localidad de Pavón, más 2 de la localidad de Empalme, que pertenecen al mismo brote. En Villa Constitución son 14 nuevos casos, de los cuales se lo está asistiendo a todos, a los que están haciendo aislamientos también a los familiares, para aquellos casos que puedan necesitar mercadería o algo por el estilo. Creo que esto tenemos que tener muy en cuenta, que esto pasa por una cuestión de responsabilidad de cada uno, como siempre decimos, que no es de transmisión local, sino de contacto estrecho siempre. Y eso tiene que ver con compartir cosas, como venimos diciendo desde el primer momento. Que tengamos mucho cuidado, que respetemos las normas de seguridad, usemos el barbijo, el distanciamiento, como estamos teniendo nosotros ahora acá, y el hecho de no compartir el mate, que eso generalmente es lo que más, digamos, tenemos problemas que compartir cosas que hemos perdido cierta responsabilidad en ese sentido. Sabemos que estamos en el pico máximo, esto era de esperar, así que bueno, está trabajando en el municipio, está apoyando en todo esto a la provincia, que es la parte acá del hospital, para que pueda contenerse este brote que estamos teniendo en muchos lugares, no solamente en Villa Conducción, sino en toda la región y en otros lugares, que vemos que están creciendo los picos, estamos en plena temporada, y vuelvo a repetir, sabíamos que íbamos a tener este tipo de cuestiones, así que bueno, estamos enfrentando y tratando de coordinar las acciones con el hospital local para ayudarlos y contenerlos. ¿En este momento están trabajando en la trazabilidad del nuevo caso confirmado de hacer? Sí, sí, te imaginás que pesquisar cuáles son todas las familias, como bien dijiste, o la trazabilidad, es un trabajo muy ordenado que está haciendo la gente del Consejo de Epidemiología Local, nosotros estamos colaborando en todo eso, pero es un trabajo muy minucioso que tienen que tener, y que demanda mucho tiempo también, y de mucha información, entonces, se está trabajando muy prolijamente por parte del Instituto de Epidemiología Local. Se estima que podría haber más casos relacionados al confirmado ayer, teniendo en cuenta que hace ya varios días que ha regresado de Buenos Aires y tal vez tuvo contacto estrecho con varias personas. Sí, sí, todos los contactos estrechos se los está aislando, pero obviamente puede saltar algún caso que este virus, sabemos que es muy anárquico, es un virus que a veces nos sorprende día a día, y que realmente tenemos que estar cambiando, inclusive fíjense que los protocolos van cambiando día a día, entonces estamos aprendiendo también sobre la marcha, pero bueno, sí, se están haciendo todas las medidas necesarias para ver la trazabilidad de este paciente.